vamos a detonar lo vamos a granar el celebro me lo deja a mí no yo le pido mucha mucho perdón que la puñal que le vamos a dar van hace poca únicamente el presidente y el país completo también que ya este joven se pone a amenazar al presidente señores es algo que no se debe de hacer señores el presidente es iba a pasar me entiende proyecto no hubiera pasado porque la cabeza del país la nada del presidente entiende no es votado no importa de qué partido seamos o sea el presidente es la mayor autoridad merece respeto porque porque hay ley y si no respetamos individuo a quien vamos a respetar bueno yo espero que los jóvenes tomen esto como ejemplo aquí le dejo este vídeo para que ustedes salgan su propia conclusión es algo que iba a pasar me entiende proyecto no hubiera pasado mi favor y el príncipe carín entonces decir presa porque ya yo no voy a hablar nada del presidente entiende si gente que tú no lo vota dos veces por ahí en este año